Música Víctor por esta presentación y tal como referías, queremos aquí venir a explicarle a todo el pueblo y a toda la provincia de San Francisco de Macorís que la empresa MUNESDL, una empresa con más de 85 años de consolidación nacional e internacional en la producción, comercialización y exportación de cacao de la más fina calidad mundial se ha manejado desde alrededor de hace 55 años con sus sucursales en un esquema corporativo de gobierno con independencia de una sucursal de otras esto refiere que aunque son parte todos de un mismo complementario societario, de un mismo cuerpo, ambas sucursales, tanto de aquí como de Puerto Plata manejan una independencia operativa, financiera y administrativa eso significa que cada sucursal podría funcionar como una mini empresa del grupo mayor, pero siguen siendo la misma marca relacionada entonces en ese esquema y siguiendo el espíritu tradicional familiar que ha reivindicado siempre a esta familia MUNESDL en el desarrollo socioeconómico de esta provincia y de otras, se ha manejado con esta independencia y a partir del año 87 el gerente de dicha sucursal, el señor José Luis Espinal Hernández se encuentra dirigiendo todas las operaciones y las atribuciones de dicha sucursal en San Francisco de Macorís en los últimos meses la empresa ha decidido en aires de una modernidad que ha obligado a cambiar el esquema de gobierno corporativo a estructurar unos mayores controles y relaciones administrativas para poder tener una mayor unidad corporativa a raíz de estos cambios en los que ha venido auditando y verificando los controles hemos podido detectar que en la sucursal de San Francisco de Macorís se ha producido un esquema fraudulento en el cual todavía estamos bajo investigación para determinar la magnitud y la forma de dicho esquema pero hasta las informaciones que manejamos y que ya actualmente ya se encuentra en poder del Ministerio Público tanto la querella penal contra las personas responsables de este fraude así también como los posibles cómplices porque el mismo consistía en diversas modalidades hay que hacer muy bien la distinción de que la empresa Mune SRL en toda su tradición siempre ha sido una empresa de producción cacautera entonces hay que referir que en dicha empresa todas las inversiones que se hace son para producir y en ese esquema todos sabemos que hace 30, 40, 50 años atrás en la provincia de Duarte, San Francisco de Macorís no existía la incidencia actual que tiene en la actividad financiera en el mercado nacional en otras palabras no había tanta actividad bancaria y mucho menos todos lo sabemos que hasta el día de hoy se enfrentan muchos problemas los empresarios agrícolas para conseguir financiamiento entonces el esquema que utilizaba nuestra empresa y la familia siempre ha sido de con sus propios clientes, sus propios productores bueno aquellos que estaban dispuestos venían, tenían dinero en efectivo lo prestaban a la empresa que ese documento se registraba como un pagaré notarial que es un documento legal que honra un compromiso de pago de una deuda y pues entonces esa persona decía a cuánto tiempo quería su dinero y se le pagaba con un interés que la empresa siempre ha honrado y para que tener esa certitud que esta es la primera vez que Mune SRL se ve en una diatriba de esta categoría nunca en toda la historia familiar habíamos tenido ningún tipo de involucramiento judicial en cualquiera de los tribunales de la república tanto así que pueden hacer un escaneo, una auditoría y verán que nunca la empresa ha tenido ni un solo caso de cobro o ni una deuda que no ha sido honrada en ese sentido y siempre en el aspecto de nuestros clientes estos venían, entregaban el dinero y se le hacía un pagaré notarial que se honraba en la medida en que el cliente disponía pero como reiteramos antes la independencia que tenían estas sucursales pues cada gerente tenía la potestad de registrar los pagos como así entendiera y en esa potestad la persona que hasta ahora mismo está sindicada como responsable pues procedía a utilizar un esquema de crear falsos registros de acreedores o sea decir, personas que supuestamente iban a dar dinero a la empresa registraban un ingreso pero que ese dinero nunca entraba y sin embargo sí se registraba la deuda para pagar luego unos intereses que no eran reales entonces tengan la certitud y por esto queremos hacer bien la descripción de que MUNES-SRL primero no es una entidad de intermediación financiera MUNES-SRL no está regida por el Código Monetario Financiero MUNES-SRL nunca ha prestado un peso a nadie ni a ninguna actividad ni a ningún esquema y MUNES-SRL sí tiene toda la intención de honrar sus compromisos de pago siempre y cuando sean evidenciados que son reales porque ante este esquema y ante la incertitud que teníamos de la magnitud del fraude pues se está realizando una auditoría conjuntamente con la investigación que se está llevando a cabo actualmente por el Ministerio Público para determinar entonces el monto, la forma y ahí se va a poder ya determinar cuáles deudas son reales y cuáles deudas pertenecían al esquema fraude y para eso queremos hacer también otra salvedad en que aquellas personas que de alguna manera u otra pudieran estar involucradas de cómplices o cediendo sus identidades para falsas deudas podrían estar siendo sometidas de encontrarse que han comprometido su responsabilidad penal prestando sus nombres o adquiriendo o recibiendo dinero que no les pertenecen y tengan la certeza que van a tener que devolverlo de igual forma todo aquel que haya prestado un dinero real a MUNES-SRL y tenga su documentación de su parro tarial debidamente auditado le va a ser honrado su compromiso esa es la tradición que ha caracterizado siempre a MUNES-SRL y es la que va a seguir caracterizándola y debido a este escándalo que se da a raíz de la detección de este fraude y porque el cual tuvimos que aplicar una sanción de un despido a una de las personas que participan en el fraude es que se decidió y que esta persona salió a decir que MUNES estaba engañando a sus inversionistas pero MUNES no tiene inversionistas MUNES no tiene ahorrantes MUNES no tiene ningún tipo de relación financiera que pueda utilizar un esquema de fraude bancario por lo que MUNES no es una empresa ni una empresa bancaria ni una empresa financiera es por esto que esa persona queriendo hacer daño, queriendo hacer mal porque sabe ya que está parte de la investigación y que va a ser responsable porque era parte del esquema que utilizaba en la contabilidad pues se ha decidido a regar rumores como si la empresa no va a honrar su compromiso cuando es todo lo contrario y que estamos asumiendo una actitud responsable frente al pueblo dominicano frente al pueblo de San Francisco de Macorís que ha visto el desarrollo que esta familia ha traído a la región y que va a seguir haciéndolo y que va a seguir siendo responsable y va a honrar todos los compromisos luego que se determine mediante la investigación y la auditoría los montos y el esquema de este fraude que no tenga la menor duda será resuelto ahora ahí tienen algunas preguntas el esquema consistía en una creación de falsos registros de deuda o sea que no podemos decir cual dejo de falsa y cual no todavía hasta que ya la auditoría arroja un informe y se va a determinar el monto exacto del fraude ¿cuántas personas involucradas en eso? hasta ahora se han sindicado dos personas que eran empleadas o tenían relación jerárquica con la institución pero como reiteré todo aquel que haya prestado su nombre su célula o haya recibido dinero de manera ilegal por un pago ilegal será sometido también y podría ser cómplice también